Muy buenas noches a todos ustedes Estoy tremendamente contento, orgulloso, agradecido y feliz con el equipo que tengo Con las personas que me ayudaron, me acompañaron en esta nueva experiencia, en esta nueva aventura De haber estado por segunda vez en el Festival de Viña del Mar aquí en la Quinta Vergara Creo que en esta oportunidad voy a romper todo lo habitual que ha sido dentro de mi carrera La forma de entregarla, la forma de desarrollarla e inclusive hasta la forma de expresarla Acabo de dejar los premios maravillosos que me regala el público en este sector de la mesa Y así tan alejado porque estoy seguro, estoy seguro y todos ustedes son testigos De que podría haber llenado mucho más espacio con reconocimiento de parte de la gente Y de parte de este festival maravilloso No quiero que mañana se opaque el tremendo trabajo realizado por todos nosotros Por todos aquellos que nos esforzamos, que nos entregamos por entero para el show del día de hoy Con algún medio que diga, Américo recibió un premio menos que el año pasado No quiero que se opaque ese trabajo No quiero que no exista el reconocimiento Para todo mi equipo Y por supuesto para el trabajo desempeñado Y Como mi carrera Me ha costado Por lo menos en sus comienzos solo a mí Y después me ha visto acompañado de un tremendo equipo Un equipo maravilloso al cual quiero, al cual amo, al cual respeto Con todo mi corazón Voy a denunciar Voy a denunciar que hoy El animador fue incapaz Fue incapaz de sostener al público Y pidiéndome al oído Mientras yo estaba viviendo mi mejor momento Que le ayudara a calmar la noche Que le ayudara a calmar al monstruo Porque venían más artistas Porque venía el señor Oscar Gangas Porque venía el grupo Aventura Con quien seguramente debe No sé Quizás a lo mejor pensar Que tiene mayor predicción con ellos Que con un artista nacional Quería dejar de lado esto Y que solo se impusiera lo artístico Seguramente que esos silbidos deben venir del mismo equipo de Chilevisión Pero voy a ser totalmente honesto Seguramente Chilevisión Ni el próximo año Ni los próximos dos Los tres que les quedan Me van a invitar Así que no le debo nada a nadie Solo debo agradecimientos Al de arriba A mi equipo Y por supuesto a la vida Y al trabajo que yo he desempeñado Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio No quiero parecer autorreferente Solamente por primera vez Estoy dejando de lado Mi humildad Que a veces se confunde Mi caballerosidad Que hoy día fue confundida La voy a dejar de lado Para decir Que se cometió una total injusticia Yo venía a cantar No a animar Ni siquiera a ayudar Al animador Así que Los premios que faltan Quiero decir Que se los estoy regalando simbólicamente A todo mi equipo Me los estoy regalando yo Por esta noche maravillosa La cual fue inducida En mi oído Por el señor conductor Animador De este tremendo Y gran festival De nuestro país Esas son mis palabras Creo que a buen entendedor Pocas son las mismas Y por primera vez Estoy hablando En contra En contra de lo que me parece De lo que me parece Me parece justo Porque es Totalmente injusto Señores Desarrollamos Un trabajo maravilloso Un trabajo del cual Estoy totalmente orgulloso Conplacido Y el cual quiero Con todo mi corazón Que es mi pasión Cantar Creo que hoy día Fue demostrado Nuestra dedicación Si mañana quieren titular Con el éxito Con el trabajo que hice Maravilloso O si quieren titular Con las palabras Que le acabo de regalar Maravilloso